Hola a todos, pues mirad, tengo una sorpresa que os voy a enseñar ahora. Ha parido la conga. Yo no quería que pariera ya, pero bueno, esta va a ser la última vez que va a parir. Mi padre dice que son de un mastín blanco que hay para ahí, y podrían ser, porque lo que pasa es que hay algunos que no tienen espolones y eso, pero bueno, realmente eso da igual. Porque mirad, la gente que no lo sepa, los espolones son las dos uñas que nacen juntas en las patas de atrás de los mastines. No sé si hay otras razas que también tengan espolones. Los mastines suelen tenerlos, es decir, suelen tener esas dos uñas juntas en las patas de atrás. ¿Eso es signo de que un perro es un mastín puro? No. Es decir, ¿normalmente los mastines tienen espolones? Sí. Pero también hay mastines que no tienen espolones. Mi Congo, por ejemplo, no tiene espolones. La Ítaca tampoco, entonces, lo de los espolones no es signo de nada. Los que digan que hay mastines puros y oficiales dirán que sí, que a lo mejor tienen que tenerlo, ni caso. Un mastín bueno no tiene por qué tener espolones y puede ser mastín puro, como por ejemplo es mi Congo, el perro mío. Y digo que la Congo no va a parir más porque la voy a esterilizar, voy a esterilizar a todas las perras. Tengo cuatro mastinas, pero las otras tres son cachorras. La blanca ya está en el punto de esterilizarse. Y voy a esterilizar a la conga y a todas. Básicamente porque ya sabéis que va a entrar en vigor, todavía no está en vigor, pero bueno, va a entrar en vigor la nueva ley de protección animal que te obliga a esterilizar, si tienes varios perros, a todos los machos o bien a todas las hembras, a tu elección. Entonces yo he decidido que voy a esterilizar a todas las hembras. Y la primera va a ser la conga en cuanto los perrinos ya los demos todos, que por cierto los perrinos los regalamos todos, o sea que si alguien quiere algún pero que se ponga en contacto por mensaje privado o lo que sea. Entonces cuando la perra se recupere del parto, de la lactancia, etcétera, etcétera, la vamos a esterilizar. Así que observar a los últimos perrinos de la conga. Solo hay dos hembras, esta y esta. Todo lo demás son machos. Y este gordinflón, que es el más grande que hay, también es un macho. Estos no sé si son albinos. Estos dos creo que son albinos, pero no estoy segura, es que nunca he visto un perro así tan blanco y tan rosado. Este es precioso. Este pequeñino es preciosísimo. Es un macho. Mirad que bonito, eh. Hay conga, venga, ya te lo dejo, ya te lo dejo. Qué buena madre es la conga. Cómo quiere a los perrinos suyos. Qué bonitinos. Es que a la conga la veis blanca, pero la conga no era blanca de chica. Era totalmente gris, gris oscuro, con el hocico negro que le llegaba el negro hasta los ojos y una línea negra en el lomo. Era súper oscura, lo que pasa es que con el paso del tiempo se fue haciendo blanca. Mirad cómo se ha quedado ese ahí dormido. Y ese no asienta. Está nada más que gruñendo. Mirad, estos dos yo creo que son de otro perro. Estos dos yo creo que son de otro perro, porque son diferentes a todos los demás. Ya sabéis que las perras se pueden quedar preñadas de varios perros. Esto significa que una perra cuando pare una camada de cachorrinos, puede haber cachorros que sean de un perro y otros cachorros que sean de otro. Entonces, estos blancos que son como albinos, yo creo que son de un perro diferente a los otros. Ahí tenemos a los dos mamones principales. A ver si enganchar a la teta. Este es que se pone tan nervioso, este blanco, que no es capaz de enganchar. Se pone nerviosito perdido. Nerviosito perdido se pone. No veis, no veis. Y no atina, y no atina de lo nerviosito que se pone. Venga, ya te queda poco. Ya te queda poco. Venga, relájate. Ay, madre mía. A ver, ponte ahí. Ahora, venga. Dale caña. Ahora, 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 ahora. Ahora, ay, madre mía. Estos están dormidos como troncos. Pues nada, congi, tus últimos cachorrinos, ¿eh? Ya se calma. Mira, por eso mucha gente dice que este es el principio del fin de los perros de trabajo. ¿Por qué dice la gente esto? Porque cuando la ley está entre en vigor, realmente nadie va a poder criar cachorros. Es decir, esto que ha pasado, por ejemplo, con la conga, que se quede preñada y para, esto va a ser totalmente ilegal. Y además, se sanciona con multas que van desde los 10.000 hasta los no sé cuántos miles de euros. Y yo tengo mastines, bueno, tengo algunos mastines porque son hijos de la conga. Pero la conga, por ejemplo, y la blanca y el pelayo me los dieron otros ganaderos que les parieron sus perras, ¿no? Entonces, siempre han funcionado los mastines y los ganaderos tienen mastines por el intercambio entre ganaderos, ¿no? Son perros que nacen en las majadas, nacen entre el ganado. Desde que están en la barrica de la madre están escuchando los campanillos, los encerros o lo que sea. Entonces, son perros que, no voy a decir que nacen troquelados, pero casi. Entonces, todo este intercambio de mastines y de selección de mastines entre ganaderos y por los ganaderos, todo esto va a desaparecer. Con esa ley va a desaparecer. Si quieres criar mastines, te tienes que constituir legalmente como criadero. Y a saber los requisitos que implica todo eso. Y otra cosa que voy a resaltarla porque me parece tan absurda que la tengo que decir. A ver si a vosotros también os parece igual de absurdo que a mí. La ley, como he dicho, lo que va a permitir es que, o mejor dicho, a lo que va a obligar a los ganaderos es a que si tienes varios perros, o bien todas las hembras, o bien todos los machos estén esterilizados. A tu elección. Entonces, ¿qué pasa con los mastines? Los mastines en muchos casos están en el monte o en las desas junto con otros rebaños y otros mastines. Entonces, imaginaos que yo esterilizo a todas mis hembras y los machos quedan enteros. Y el vecino mío hace al revés. Esteriliza a los machos y las hembras quedan enteras. Cuando esté en el monte, si las hembras del vecino salen en celo, mis mastines las van a quedar preñadas. Eso es incontrolable. No se puede controlar. Entonces, ¿cómo se...? O sea, hacen una ley realmente que es una trampa porque no tiene sentido ninguno. Porque yo cumplo con la ley. Esterilizo a una parte de mis animales. Pero si salen en celo y están en el monte, los mastines no se pueden vigilar 24 horas del día. Y no pueden estar atados por la noche porque si no... Y eso va en contra de la función esencial y el sentido de la vida del mastín. Entonces, no sé si es que los gobernantes que tenemos no tienen ni para golear idea de campo. O si la tienen, pero simplemente les da igual. En cualquier caso nos dirán qué es nuestro problema, como siempre. Ellos ponen la ley y luego tú apañatelas. Así que bueno, esta va a ser la última camada de la conga. Este es precioso. Este me encanta. Tiene unos colores súper bonitos. Mirad como mamá, eh. Qué cabezazos pegan. Así que nada, ya sabéis que los vamos a criar y los vamos a dar a todos. Así que ya os iremos enseñando, pues cuando vayan creciendo ya los iréis viendo y eso. A ver cómo son de grandes porque ahora no se ven muy bien. Luego cuando ya tienen un mes es cuando ya se ven bonitos, bonitos. A partir del primer mes, entre el mes uno y el mes cuatro es cuando más bonitos están. Pues nada, venga, nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos!